Cuando era niña y miraba el paisaje a través de mi ventana, pensaba que todas las ciudades del mundo eran como mi ciudad. Fría, gris, con días de lluvia interminables, y sobre todo, con un gran agujero en medio. Así pensaba yo que eran todas las ciudades del mundo. Señora, ¿qué lugares hay en Cerro de Pasco que puedan ser visitados por los turistas? Ah, en el rato de Guayay. Guayay, pero eso es Guayay. Yo soy mi Cerro de Pasco. ¿En Cerro de Pasco qué hay? Un taco abierto. Un taco abierto es una, ¿cómo te digo? Es del volcán que están haciendo la excavación de la tierra, o sea, buscando el mineral. Ya, porque es el cerro de Pasco. ¿Qué le recomendarías tú al turista cuando llegue a Cerro de Pasco? ¿A dónde debería ir? Bueno, el lugar interesante que yo le veo es en la Plaza Carreón. ¿Ya? Ahí está la historia de lo que es de Daniel Asís Carreón. Y también están algunas fotografías de Pasco, como era antiguo, ¿no? Y el museo, ¿no? Eso, muy bien, ¿no? Entonces, bueno, es el único lugar que yo le puedo ver, porque lo que más acá se ve es la mina, ¿no? Es lo único que podría me sorprender. ¿Qué es la zona de Cerro de Pasco? Estaba preparando un documental para invitar a los turistas a que visiten Cerro de Pasco. Entonces, ¿qué cree usted que debería la gente venir a ver Cerro de Pasco? ¿Qué hay para visitar? Claro, que vengan, ¿no? Los turistas. Nosotros estamos esperando con las manos abiertas, porque lo que llevan también a alguna incentivación de acá de Pasco, más que nada por el abuso minero que están cometiendo acá con todos los terrenos. Eso es lo que pediría a nosotros. En especial, eso es lo primero que yo pido. Porque encima los niños viven contaminados, contaminación. No se va a hacer un regalo ni siquiera, no se, no está sentado. Yo quisiera que ahora, como usted, como mis de Cerro de Pasco, yo quisiera que usted esto haga, llegando a mi, a Rima, a nuestro presidente, a la viajera. Yo quisiera que lo diga esto. Puede ser que sí se pueda, pues, llamar al Tajo Abierto, porque es una de nuestras, es una explotación minera para el orgullo de nuestro Pasco. Sí, ¿tú crees que podría ser una maravilla, así como Machu Picchu? Sí. ¿Cómo le invitarías tú a los turistas a visitar Cerro de Pasco y que vengan a ver el Tajo? A los señores turistas de todo el mundo, que vengan a Cerro de Pasco a visitar el Tajo Abierto. Los esperamos. Gracias. Estén lindos. Les calamos oro. ¡Chao! 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 Cuando yo era niña, vivía en una casita, una casa de espacios que construía la empresa, que eran de dos pisos, que tenía su baño propio, pero esa casa ya no existe. Y para mí, cada vez que reflexiono sobre ese espacio que ya no existe, es hablar de una ciudad invisible, porque en medio de todo ese agujero, existió antes una ciudad. Gracias. 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 Gracias.